Cuidado con los flancos No hay verdaderos aliados ¿Qué tal gente de TopGamers? ¿Cómo están? Bueno, estamos ahorita En otra partidita De... Obviamente Ese... Daigo, ¿está que me quiere robar todo ya? Hace rato, ¿ah? Y yo estoy que debo De comprar esto hace rato para mechármelo En su medio está que... Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Imparable No hay verdadero aliado Excepto nosotros mismos Voy arriba, creo A mechármelos Está que se roba mi jungle Hace rato Rota bien Por favor, haz algo, ¿ah? Este tanque... Tanque de verdad no... Ven acá Oye, como me mató con Zulti Ya, ya sale esto, ya ahí muere Nuestra torre está bajo ataque Pero mi tanque no agarra ninguno Ah, mira Mi tanque no agarra ninguno La razón canta A los gritos de batalla de mi clan ¿Por qué tienen estas que están que se roban mi...? ¿Qué? Una torre está bajo ataque Un aliado ha asesinado a la mercada Asesinado a un amigo asesinado Tu equipo destruyó una torre Es demasiado rápido ¿Cómo lo quieren alcanzar? Bueno Pero ya hace rato están en ese llame de mi jungla Yo soy el sacrificio Las estribaciones del norte de las montañas Un enemigo ha sido asesinado ¡Prueba mi hacha! ¡Racha de asesinatos! ¡No, no, 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 no! Ahora sí viene el escampante ¿No? Ahora sí viene Vamos a echarnos a... A este chiquistriquis A ver cómo sus casas ardían hasta los cimientos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es bueno Ya está peleando Francia No vamos a ir ahí pues Por favor, estamos solos Dios mío Dios mío Pero eso es Daigo, está fuerte Humanos ignorantes Rompera Yo les presento La furia de la No Puta, que saco No la puedo alcanzar Ay, ay, ay Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Prueba mi hacha Un aliado ha sido asesinado Mira ese tanque Tanque, no puedo creerlo En serio Nuestra torre ha sido destruida Nuestro inhibidor está bajo ataque Todavía me roba todo No tiene problemas, ¿ah? Ni reparos Ataquemos al Lord Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha asesinado al Lord Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado No vayan todos No sé lo que van todos Un aliado ha sido asesinado Asesinado a los muertos Asesinado a un enemigo Nooo Ya fue ya Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Mala vida Pero los Los Millions están haciendo todo Con esto aguantamos un poco más Y Vamos a seguir con esto más Para aguantar a la A la flaca Porque ya como tres veces se me mata Un día Liberaré a todos los orcos De los grilletes Ahora sí estamos acumulando daño Mira No me digas que me estás robando Mis Por honor Golpeamos el doble De su cuerpo Finalizado Cuidado con los flanques Finalizado Asesinato a un enemigo Pero entra el Dairoth Voy a bajárselo antes de que Voy a llegar Ni para la foto voy a llegar ¿Lo ves? Buena partida ¡Victoria! ¡Victoria!